El informativo presenta El tema de la semana En el tercer día del serial titulado Los Migrantes, Iliana Pineda y Gabriela Isa platicaron con Efraín Rodríguez, director jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, que comentó que la ley de migración antes del 2011 era obsoleta. Anterior al 2011 que entra en vigor la nueva ley de migración, se contaba solamente con la Ley General de Población, una ley general de población cuya reforma última fue allá por los años de 1968, por lo que les decía que era una ley totalmente obsoleta. Hoy contamos con una ley de migración. También desde la óptica de Coducta, para atender la problemática que se vive en el sureste del país, que solamente es zona de tránsito de migrantes, creemos que la ley está bien. Es una ley que reúne atender las necesidades de los migrantes, pero aquí el problema ya no es la ley. El problema son los funcionarios, son las autoridades. Mientras no se cambien las autoridades, sigan siendo los mismos funcionarios, pues así le pongan sobre el escritorio la mejor ley del mundo, los migrantes seguirán siendo tratados como objeto. Mencionó las características de la actual ley de migración. La ley en sí hoy en día contempla a la víctima del delito. Hoy en día cualquier migrante que sufre un delito puede ir a denunciar ante la autoridad correspondiente, sea PGR, Ministerio Público del Fuero Común, y el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de que de inmediato otorgarle un permiso o su regularización migratoria para que él pueda accesar a estas instancias y seguir todo el procedimiento hasta que se administre justicia. Incluso, te repito, el Instituto Nacional de Migración está obligado a darle un permiso o si así lo solicita la víctima, darle su regularización migratoria. Hoy en día los migrantes que se quedan a habitar en territorio mexicano pueden accesar a los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Pueden accesar a la educación, tanto pública como privada. Pueden accesar tanto a los servicios médicos públicos como privados. Otra cosa muy importante que hay en la ley es de que ya se acaba, por lo menos, les repito, en la ley, se acaba con aquella arbitrariedad de que cualquier agente de migración podía detener a cualquier inmigrante a la hora y en el lugar que ellos querían. Efraín Rodríguez platicó acerca del trabajo que realiza el Codeutab. Nosotros lo que hacemos es que vamos a las comunidades que son zonas de tránsito de migrantes. Ahí lo que buscamos nosotros es trabajar con gente de la comunidad, gente del lado mexicano, gente que se compromete, gente sensible a la problemática que viven nuestros hermanos migrantes. Entonces, les damos capacitación, formamos promotores de derechos humanos en las comunidades. ¿Cuál es la función de estas personas? Como ellos tienen contacto directo con los migrantes todos los días, pues les dan a conocer ciertos derechos. Es decir, la gente no se hace abogada, pero por lo menos escucha qué derechos tiene un migrante y se lo transmite. Les dejamos información, trípticos, folletos, para que se le repartan a los migrantes. Ahí van nuestros números telefónicos. Entonces, el migrante tiene por lo menos ahí la facilidad de leer, saber qué derechos tiene, saber qué instancias pueden apoyarlos ante un caso de arbitrariedad por parte del gobierno. Respecto a varias investigaciones que la Codeutab ha realizado, pudo constatar que muchas de las veces es la misma policía que asalta a los migrantes. Así lo refirió. Hoy en día, uno a las cabeceras municipales de los municipios donde es paso de migrantes y vemos que la policía brilla por su ausencia. Las encuentra uno en las comunidades que es paso de migrantes. ¿Haciendo ahí qué cosa? Cazando migrantes. Sí, hemos hecho dos investigaciones sobre el fenómeno migratorio en su paso por la frontera sur. Y bueno, hemos encontrado que un migrante cuando sale de su lugar de origen trae consigo entre 1.500 y 2.000 dólares para los gastos que va a ir encontrando en el camino. Se han ahorrado durante mucho tiempo. Así es. O muchas veces tienen que alquilarlos o vender la propiedad, única propiedad que tienen para adquirir esos recursos. Y bueno, si no traen coyote o pollero, se agrupan, hacen grupos de 5 a 10 personas. Entonces, un grupo de 5 migrantes, hablando de 2.000 dólares, estamos hablando de 10.000 dólares. Entonces, cuando la policía en un lugar despoblado encuentra un grupo de esos, estamos hablando que le están quitando alrededor de 120.000 pesos. Entonces, los migrantes se convierten en un botín para las autoridades. Que hemos documentado casos en donde el maquinista para el tren en lugares despoblados. Y ahí es donde son interceptados los migrantes por las bandas delictivas, que posteriormente se llevan a los migrantes a las casas de seguridad. Para finalizar, el director jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco expuso cuál es la problemática que enfrentan los migrantes. La problemática que encontramos hoy en día, que es lo más cruel hacia los migrantes, son secuestrados y las mujeres jóvenes son llevadas a ejercer la prostitución en bares y cantinas, tanto acá en el sureste como en el norte del país. Entonces, eso es trata de personas. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.